Le compré un regalo a mi hija, ya que hoy cumple tres meses. Bueno, la neta ya me sentía muy mal de que los dos meses que ella estaba más compartía con su mamá y no conmigo. Y ahora quiero yo hacerle, bueno, un pequeñito detalle, ya que son sus tres meses. Como saben ustedes, los hijos crecen, crecen y nunca voy a volver a vivir eso. Y ustedes dirán, vamos, ¿cuál es tu culpa? La verdad, puede ser que sí, yo reconozco, nadie somos perfectos en esta vida y la verdad, también tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahora también tengo gente que me van a apoyar eso, no voy a ser solo yo. Pero lo que cuente es que el detalle, lo que le voy a hacer para mi hija y si quieren ver qué le compré, tienen que estar al final. La verdad, ¿quién me va a apoyar a arreglar? Es la mera, mera, mera diseñadora. Ella diseña todo para festividades. Ella es mi hija, mi hija, mi hija, venga, 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 venga. ¿Cómo puedes? Mi, mi, mi María. Ay. Ella es para todo, ella es, pú, ella es, hace todo, hizo para, para Choco, hizo para Pedro Pablo, le, para Pedro Pablo le trajo unas. Chete, ahora va a arreglar, ¿qué tal María? ¿Cómo vas a arreglar? Ya vas a arreglar. Es que no somos, no somos, está dando así para arreglar a nosotros. Eso debería de cambiarte. Yo no puedo, yo no puedo. Tu mujer me me dice como que si te ponen este, este y ya. Pero bueno, para eso vamos a cuidar de ayer. Bueno, pues como Giovanni me dejó encargada de la decoración, voy a intentar hacer algo así parecido a esto. Vamos a ver, esta es la expectativa. Veremos la realidad. Así que pues, sigan viendo. Estamos sintiendo las bombas. No solo yo, están también. Antonella y Nerita. Ayudan mis buenos pulmones. Hemos terminado de limitar los globos, miren toda esta belleza. Ahora sí, vamos a ponerlos aquí para empezar ya con la decoración. Y en seguro se están preguntando, María, ¿por qué escogiste la temática de Mickey Mouse? Pues porque yo, yo he visto que Gavita le pintó su cuarto de Mickey Mouse, le compré ropitas de Mickey Mouse, juguetitos de Mickey Mouse. Entonces dije, vamos a hacer un adorno de Mickey Mouse, así que pues, por eso. Miren, aquí vamos avanzando, vamos a tener los globos. Miren. Y si me saldrá como el de la foto. Esperamos que sí. Disque diseñadora de eventos. Mi primera chamba ya fallé. Mi padrino vino, me dijo, ¿cómo van a poner negro, rojo, con la pared, gris, todo oscuro? Dijo que hay que ver algo blanco para que resalte. Y vimos esto y me dijo, así no resalta. Padrino, ¿qué falló? Sí, ya veo en las cámaras, digo, ¿cómo va a poner así? Sí, diría. Viendo las cámaras nos hubieras dicho antes que peguemos. No, no, está bien, digo, si no aquí hago diseñar aquí. Pintemos. El libro de la blanca. Pero miren padrino, yo decía, ¿no, padrino con esto? Es que las cortinas. No, es que de leve, 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 leve. O sea, las cortinas, esas cortinas que son grandotas. Mira, sí, le da color, padrino. No, 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 no. Digo yo, pero... Mi padrino quería que pongamos cosas blancas y encontré una flor blanca. Parece que está bonito, frito. Ya está todo el arreglo. Los bocaditos están todos. Só falta la torta. Só falta la torta. Só falta el hilo y la culpeñera. Puntos blancos quería. Ah, sí, puntos blancos quería. No va a haber puntos blancos, puntos rosados y amarillos. Coloridos. Bueno, ya estábamos probando la cortina y dicen que tampoco no queda la cortina blanca. Porque no sé si la encuentras, se pierde. No, vamos a poner la cortina. Vamos a portarnos rebeldes. Vamos a poner todas las letritas. Y vamos a poner fondo negro y... Fondo negro. Fondo negro. Só falta que el pastel sea negro con rojo. Sí es. Ay, de Minnie Mouse. Bueno, ahora sí van con el siguiente, el último que es, el que le resalta como quien dice. The happy birthday. ¿Cómo se dice Kicha? ¿Cómo se dice Kicha? Feliz. ¿Cómo se dice Kicha? Happy. Happy. En Kicha. Happy. 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 Gente, les comento que la María ya me dio arreglando. Y ustedes dirán, ¿y por qué me arreglaste tú? ¿Por qué me hiciste tú? ¿Que no tienes ampada tu hija? Y así. Es que no es eso, sino que no puedo arreglar. Yo no soy muy intensivo para arreglar. Quiero agradecerle a la María, primeramente por ayudarme y a las chicas que estaban tras cámaras por apoyarme. Y dirán, ¿dónde está la María? María, creo que estoy en una sorpresa. Le dijo que quería como hermana dar una sorpresa. No sé qué sorpresa, así que vayan a ver en su página. Ahí tiene su video. Y también comento gente que la que le graba los videos a la Gaby, es la persona que también trabaja con nosotros. La verdad, yo trataba de apoyarle, seguir en este mundo, tal vez no viéndonos, pero sí apoyándonos. Y esa persona me dijo que están preparando para hacer el cumpleaños. Y como les dije que la primera y la segunda de la mamá, pues ya el tercer es mío ya. Entonces, vamos a ver cómo reacciona. Yo sé que viene. Eh, ok, ya, ya, pero seguimos. Ya. No, pero no, ¿qué pasa el chico? Pelín, 50, listo. En el aporte. No sé si se dan cuenta, pero está nervioso. O sea, ¿qué digo, qué digo, qué digo? Pero es que, imagínale, voy a ver y va a ver cómo reacciona. Es que a veces no mismo podía irme, por eso no podía estar ahí en sus videítos que había hecho. La verdad, pues no sé. Bueno, pero ya que estoy ya. Bueno, como ya no sabe qué decir, esperamos que llegue, nada más. No, pues, te vas a asustar a la bebé. Corazón de padre, hija. Corazón de padre. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, Giovanni. Ya viene, ya viene. No sé. Sigue procedimiento, caminando y tú sigue. ¿Qué pasó? ¿Nada? Queremos grabarte nomás. Camina, camina. Y lo miren. Ya está, se fue a comprar unas cosas. ¡Sorpresa! Ay, ¿qué dijo? Pasa, pasa para acá, mujer. ¿Cómo le tal vez tienes en finidos? Yo le compré para hacer los comienzos. Tú lo dices aquí. Ajá, pues es que pues íbamos a hacer, pero pues acá el padre quiso prepararte una sorpresa. Digo que no hacía todavía, pero yo ya hice. O sea, no, o sea, compré, pero... No hay ni nada. ¡Oh, mira la Mini Bounce! ¡Hija! ¡Ay, qué rato mi amor! Ay, chica, mi amor. Perdona, mi amor. No me olvidé un rato de aquí. Nos verbes, mi amor. Mira, mira. Me vamos a los nervios. ¡Ve! ¡No despierta! Mira, mi amor, ve. Vete, Liki, vamos. ¡Pero mira ya, ve! ¿Qué tal? ¡Ay, qué linda! ¡Es tan gracioso! Mira, mi amor, ¿qué tal? ¿Si te gusta o no te gusta? ¿Qué tal, mi amorita? ¿Si te gusta o no te gusta, mi amor? Tres meses, como pasa el tiempo. Mira, mi amor. Mira cómo yo en chile, mi amor. ¡Aww! Tres meses, mi amor. Tal vez diga que un hombre o un padre no tenga sentimientos, pero creo que al ver a una niña, ella cambia tu alma. Mi amorita, tú eres mi motivo para salir adelante, para trabajar. Yo te hago un amor. No, no te puedo ayudar. Ella, ahora, no sé si antes ya estaba viendo todos los colores y todo, y cómo está la hoja. ¡Ay, qué bonito! Micky Mauro. Y también, queriendo decirte que hay otra sorpresa. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Niana! ¡Niana! Ve lo que te gusta, lo que está pinchado en tu cuarto. ¡Ay, sí, mi amor! Oye, como ve, pero como ve, pero como ve a ti así, me sigue sabiendo. No, en serio, muchas gracias Mari y muchas gracias a todos los chicos que han estado aquí apoyando a hacer este lindo regalo, en serio, que me sorprendió bastante. Y peor que le he dicho de algo de la Billy Mauro. Y también quería decirte, que la mía me está preguntando, que, bueno, contó, perdón, de que ibas a revelar diario en los tres meses, y decía, ¿por qué no le hacemos aquí? Ah, pero este... Pero yo sí te comenté que le mandé a hacer una ropa y yo le quiero sacar con la ropa de... Pero igual, podemos hacerle cambiar y para que venga a sofrer su bebé y así. Está en la casa. Yo también quería cambiar. Yo también quería cambiarte. Y te acompaño. Nos manda, nos manda bien. ¿Quién? ¿Quién? Y yo les cuido la guagua. Entonces se van a montar a la casa. Y venimos haciendo otra guagua. Ahora sí, en tres, tres, dos, uno. ¡Sí!